Música Un saludo a la palma de Irani Un saludo a la gente bonita que va a ser Viendo mi abrazo Como baila papilla Como baila papilla Un saludo a la gente bonita que va a ser Viendo mi abrazo Y zapateles Subtuposital Baitando, bailando Ritmo de los Juegos Ritmo de los Juegos Llegamos los dos Hasta Cruz Roca Ritmo de los Juegos 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 Camila, por el rato Y el saludo para La Mariana Y por eso venga la Váyanla, váyanla Váyanla, guerrero, váyanla Váyanla, guerrero, váyanla Váyanla, guerrero, váyanla